Las autoridades de El Salvador, incluido el presidente Nayib Bukele, están bloqueando a las personas críticas con el gobierno en redes sociales, lo que constituye una violación de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público, ha denunciado el organismo Human Rights Watch. La organización ha identificado 91 cuentas bloqueadas, la mayoría de ellas de Twitter, entre las que hay periodistas, abogados, activistas y ciudadanos, siendo que la mayoría de ellas han sido bloqueadas por el presidente Bukele, mientras que instituciones como la Casa Presidencial, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones también han bloqueado algunas. Aunque estos son los datos que maneja la organización, esta ha avisado que la cifra podría ser mayor, ya que bloquear usuarios en las redes sociales parece ser parte de una estrategia más amplia del gobierno de Bukele, para silenciar los críticos y reducir la transparencia, ha indicado Human Rights Watch. Las personas bloqueadas deben cerrar las sesiones en sus cuentas de redes sociales, para poder ver las publicaciones del presidente Nayib Bukele, lo cual dificulta el acceso a información gubernamental, mientras que no pueden interactuar con las publicaciones, como reenviarlas, publicar respuestas o comentarlas, lo que impide que participen en debates públicos, violando su libertad de expresión y cuando ocurre en respuesta a críticas, constituye una discriminación sobre la base de sus opiniones, ha denunciado la organización. Por su parte, los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información, lo cual viola la libertad de prensa. El presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el diario oficial de El Salvador. Ha detallado un investigador para las Américas de Human Rights Watch. Entre las leyes más criticadas por el sector de las organizaciones internacionales que ha aprobado o presentado hasta el momento de El Salvador bajo la batuta de Bukele, está la conocida como la Ley de Agentes Extranjeros, que limitaría el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos. En este marco, Human Rights Watch ha instado a las instituciones oficiales y a los altos funcionarios del gobierno, incluido Bukele, que no deben bloquear el acceso a cuentas de redes sociales, que se usan para transmitir información de interés público o para discutir asuntos públicos.